¿Qué tal mi estimado Gustavo? Muy buenas noches amigos de México al Día. Vamos con la información cultural porque Mario Velatín tiene hechas las maletas para irse a Canadá donde compartirá con otros artistas sus experiencias y también abrirán puentes y fronteras entre ambos países. Mario Velatín, autor de libros como Efecto Invernadero, Flores, El Gran Vidrio y Perros Héroes, viajará a Canadá para encabezar un proyecto con el Instituto de Intercambio Creativo dirigido por Jimena Berecochea y Salvador Alaniz. Lo que voy a hacer yo es un proyecto que quedó sin terminar, sobre reflexiones a partir del arte y la ortopedia. Parece que son ramas tan distintas pero tienen mucho en común y aparte a mí el arte me sirvió para salvarme de la ortopedia. Y entonces, bueno, en concreto este taller es juntar material, sea gráfico, sea escrito, de la mayor cantidad de artistas y escritores posibles. No sé, me imagino que van a llegar unos, ya están llegando de todo el mundo, porque estoy haciendo la convocatoria yo, no sé, con unos 80, 100, 100, más de 100 aportes y en el curso voy a contar con la presencia de un diseñador gráfico y vamos entre todo el grupo con ese material, vamos a tratar de hacer un libro. Un encuentro que arranca el 17 de enero y un brutal ataque homofóbico es el Centro Neurálgico de Stop Kiss, pieza teatral de Diana Zon, que nos invita a reflexionar sobre la intolerancia. Una obra dramática proveniente del circuito Off-Broadway de Nueva York que no pierde vigencia luego de su estreno hace 18 años. ¿Y como por qué les diría algo así? ¿Dos mujeres caminando solas en un parque del West Village a las 4 de la mañana? ¿Qué probabilidades hay de que no sean lesbianas? ¿Ustedes dígame a mí? Nos dejamos la obra en los noventas como para hacer este cuestionamiento de qué tanto hemos avanzado en 20 años, ¿no? Porque, bueno, nosotros de alguna manera sí hemos avanzado, ¿no? Tenemos ya matrimonio gay, etcétera, pero todavía nos falta un poquito y todavía hoy en día estamos escuchando de historias similares que suceden en Nueva York y no por darse un beso, sino por andar caminando de la mano, ¿no? Entonces también es como dejarla en Nueva York como para cuestionar esta América libre, ¿no? Que se dicen ellos muy libres, ¿no? Y esta ciudad de Nueva York supuestamente cosmopolita, ¿tú creerías que no suceden cosas así? Y, pues, no, resulta que a la mera hora, hasta en las mejores familias, ¿no? Las artes escénicas para incentivar la reflexión. Hasta aquí la información. Muchas gracias. Muy buenas noches.